Pum, 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 ábreme la puerta Pum, 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 mamita Pum, 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 ábreme la puerta Te prometo esta será, será la última vez Que regreso tarde a casa y con esta cara Te lo juro por la virgen, por el santo que tú quieras Que nunca más caeré en la tentación Mi reina bella, que lo pide la puerta Corazoncito, que lo pide la puerta Yo te lo juro por la virgen, por el santo que no seas tan mala Por la virgen, por la virgen, por la virgen, por el santo que no seas tan mala Mamita, ábreme la puerta Mi reina, ábreme la puerta Te prometo desde hoy que me portaré muy bien Ya verás que cambiaré, dame otra oportunidad Pídeme lo que tú quieras, que yo pagaré mi pena Si no digo la verdad, que me muera hoy aquí Oh no Mi reina bella, que abriré la puerta Corazoncito, que abriré la puerta Yo te lo juro por la virgen, por la virgen, por el santo que no seas tan mala No, 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 no Ábreme la puerta, ando sin protestar Que yo quiero abrazarte y rimarte hasta llegar al final No te abriré, tú te has costado más Ya no quiero ni verte ni andarte y quiero vivir en paz Tum, 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 ábreme la puerta, nena Tum, 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 quiero estar contigo, nena Tum, 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 ábreme la puerta, nena Tum, 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 quiero estar contigo, nena Mamita, ábreme la puerta Mi vida, ábreme la puerta ¡Es el Mambo! Mi reina bella Te voy a abrir la puerta Corazoncito Te voy a abrir la puerta Yo te lo juro Te no te voy a abrir la puerta No seas tan mala Te no te voy a abrir la puerta No, 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 no Tum, tum, tum Ábreme la puerta, nena Tum, tum, tum Quiero estar contigo, nena Tum, tum, tum